El cambio en la metodología para el cálculo del marchamo. El marchamo debería ser 25 mil pesos para los vehículos livianos, las motocicletas nada, y los vehículos pesados deberían pagar 50 mil pesos. Más o menos es lo que pagan en otros países por el derecho de circulación. Y debe eliminarse el derecho a la propiedad de los vehículos. Ya de por sí en Costa Rica los vehículos pagaron unos impuestos exorbitantes para ingresar a Costa Rica. Entonces ya se ha pagado demasiado por los carros. No debería pagarse un impuesto a la propiedad de los vehículos, que es básicamente uno de los rubros que encarecen más el marchamo. Vote por Otto, diputado. Primera fila, tercera casilla. Otto, el defensor del pueblo. Unión liberal.